Para mí el bosque es vida y este y todo esto es lo que nos motiva más como campesinos Seguir más que nada viviendo lo de la naturaleza, al ver cómo crecen los árboles, las plantas, te motiva Que este bosque siga vivo, siga vigente por años y años y que así como lo estamos disfrutando ahorita nosotros Lo sigan disfrutando nuestros nietos, nuestros bisnietos Ojalá que así sea porque el deseo de nosotros es precisamente de seguir contribuyendo para el bosque Seguirle dando al bosque, seguir reforestando para que los pulmones que nos rodean, estos bosques que nos rodean Sea para muchos años más Nada más decir que es madera, sino que es todo lo que consumimos Por ejemplo, más que nada vemos en los hongos que aquí se da y aquí si no hubiera bosque no tuviéramos Ahora sí que alimento para nosotros, para sustentarnos Y tendríamos agua Bueno pues eso es, hay muchas cosas pero es lo que más que nada aprendemos Aprender a escuchar con la vista A veces esos sentidos que Dios nos ha dado los hemos perdido No los usamos para lo que es el saber escuchar O sea, cuando yo vengo y me siento aquí y escucho estos pajaritos y el atardecer O sea, aprende mucho uno aquí A ver, a escuchar Entonces para mí sí es sagrado esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!